Observa, en este caso, creo que no hemos guardado nuestro diseño. Checa, así se guarda. Clic izquierdo acá en archivo, clic izquierdo acá en guardar. Listo, esperamos un poquito y aquí me dice dónde quieres guardar. Clic izquierdo acá en el escritorio. ¿Por qué en el escritorio? Para que así lo ubiques más rápido. Lo vamos a colocar en el escritorio para fácil ubicación. ¿Qué nombre quieres colocarle? Eso depende de ti. Puedes colocarle mi trabajo, diseño 2, por fin me enseñan bien. De ti depende. Se va a guardar en formato Photoshop, en formato .pcd. Tú lo puedes guardar en otro formato, pero para que este archivo lo puedas editar a futuro, lo guardas en formato .pcd. Profe, pero ¿y si esta imagen lo quisiera publicar en el Facebook? Buena pregunta. Archivo, guardar como. ¿Guardar como? Guardar ya no sale porque ya está guardado. Guardar como significa lo quiero guardar otra vez con otro nombre y en otro lugar y en otro formato. Ahí está. Clics quieren guardar como. ¿Dónde lo quieres guardar? En el escritorio. ¿Por qué? Para fácil ubicación. ¿Con qué nombre? De ti depende. Pero en este caso, acá en formato .jpg. Listo. ¿No? Tiene sus consecuencias. Aquí me sale un símbolo de advertencia. Me dice, ¿sabes qué? Si lo guardas en formato .jpg, vas a perder un poquito de calidad. ¿No importa? No importa, ¿no? Guardar. Listo. Acá le damos OK. Mira, el peso ni siquiera es un mega. Livianito. OK. Listo. Cerramos Photoshop. Y checa, en este caso, aquí está mi pollito. Listo, chicoquín. Espero que este curso te haya gustado. Gracias por ver el video.